Hola, hoy tendremos el unboxing de Ripley y Newt de NECA, dos personajes que pertenecen a la fabulosa película dirigida por James Cameron, Aliens. Esta figura la conseguí en Maniac Comics, una tienda estupenda, perfecta para coleccionistas, se las recomiendo. Está ubicada en Bogotá, Colombia, en el Centro Comercial Galerías. Un set de lujo creado por NECA en el año 2016 para el aniversario número 30 de esta película. En la portada de esta caja tenemos el mismo póster de la película. En ambos costados tenemos la imagen del aniversario número 30, el nombre de la figura y el nombre de la compañía de juguetes. En la parte de atrás tenemos unas imágenes que nos recuerdan cuando Ripley rescata a Newt. Una reseña en inglés de la película y todo lo que viene incluido dentro de la caja. En la parte superior vemos un recuadro de advertencias sobre unas pequeñas partes que no son aptas para niños menores de 3 años, puede ser peligroso. El nombre de la figura, al fondo vemos los huevos de donde nacen los aliens y la parte superior derecha especifica que es para mayores de 17 años. En la parte inferior el logo de la 20th Century Fox, la fecha en que fue hecha esta figura, 2016. Logo de NECA Real Toys de Reebok por los tenis que utiliza Ripley. Código de barras. Y una serie de nombres de personas que participaron en la ejecución y realización de esta figura. Y abriendo, Ripley y Newt se ven completamente de pies a cabeza. En la parte inferior los huevos de los aliens. Y al costado, huevos de los aliens. Ripley con Newt. A punto de dispararle Ripley al Alien Queen. En la parte inferior especifica que Alien Queen y huevos se venden por separado. Las sacamos de la caja. Y aquí vienen. ¡Ahhh! ¡Qué belleza! Están hermosas. Tenemos el background. Helen Ripley y Newt. ¡Ay! Estupendo. Estupendas. Estupendas, estupendas. Veamos los accesorios. Rifle de pulso M41 y lanzallamas. Recordemos cuando Helen Ripley se arma hasta los dientes para ir a rescatar a Newt y junta estas dos armas. Están muy bien elaboradas. Con muy buena textura. Una buena pintura. Son de plástico. Y la correa es de plástico moldeable. Y por este otro lado tenemos un efecto de llama. Que lo colocamos aquí. Hacemos un poco de presión. Y lo tenemos. La cabeza de la muñeca de Newt. Un poco pequeña. Hay que tener cuidado de que no se extravíe. Uy, se ve espeluznante. Pero genial. Antes de revisar el aspecto de estas dos figuras, vamos con el contexto de la película. Helen Ripley, la única sobreviviente de la nave espacial Nostromo, es rescatada por la corporación Weyland-Yutani. Después de estar a la deriva en el espacio durante 57 años en hipersueño. El informe de Ripley sobre su experiencia se tomó con escepticismo y pierde la licencia de vuelo. Más tarde, Ripley descubre que el planetoide LV-426, donde encontraron el primer huevo del xenomorfo, es ahora el hogar de una colonia terraforme. La compañía, tras perder contacto con la colonia, reintegra nuevamente a Ripley para que sea parte de la unidad de infantería de marina para ir a investigar. La colonia entera ha desaparecido, excepto una niña, Mewt, quien es rescatada. Todo el equipo que hace parte de la misión es víctima del ataque de varios xenomorfos. Al final de esta misión suicida, solo tres personas sobreviven, entre ellas, Helen Ripley y Mewt. Ahora sí, veamos con más detalle estas dos figuras. Empecemos con el rostro. ¡Oh, la, la! ¡Qué lástima! El rostro de Ripley no se ve nada bien, la verdad. Los ojos, bueno, cada ojo pareciera que estuviera mirando en una dirección completamente distinta. Este es uno de los grandes problemas de las figuras de NECA, los ojos no están muy bien detallados. La boca entreabierta de Ripley no se ve nada chévere. A diferencia de Mewt, creo que hay un muy buen parecido con la actriz de la película. El cabello de ambas, plástico moldeable, no está bien detallado. La banda en la mitad seguramente es para sostener a Newt abrazando aquí a Ripley. Vemos un plástico que hay entre ellas dos seguramente para proteger las dos figuras. Bueno, pero veámoslas cada una por separado. Como les decía hace un momento, el cabello está bien texturizado. Veamos perfil. Sí, se acerca, se asemeja un poco a Sigourney Weaver, actriz que interpretó a Helen Ripley. ¡Qué lástima los ojos, de verdad! Las cejas, un buen diseño. La nariz está bien esculpida. ¡Oh, punto a favor de este costado vemos rastros de sangre! Se ve brillante rostro y cuello, pareciera que estuviera como sudando. Yo creo que es por el material. Las municiones. Aquí tenemos el cinturón con las municiones. Camiseta sucia con arrugas. Vemos las arrugas, veamos atrás. También vemos arrugas. Veamos el reloj. Creo que sí le hace falta detalle al reloj. Las manos. ¡Uy, alcanzamos a ver las menas! Eso está bien. Veamos la otra mano. Sí, eso está genial. El pantalón idéntico, sí, al de la peli. Los bolsillos. Vemos los relieves. También arrugas. Otros dos bolsillos, desde luego que no son de verdad. Las rodillas sucias. Más arrugas. Y vamos con los tenis. Están bien detallados. Están bien pintados. Veámoslos por detrás. Bien, pasan, pasan. Ahora veamos a Newt. Bueno, quitémosle esta banda de seguridad porque así parece una walker. Subamosle la cabeza, bajamos brazos. Y yo creo que sí es muy idéntica a la actriz de la película. El cabello de plástico moldeable, como les decía, bien texturizado. La camisa. Sucia y con arrugas, como el personaje en la película, ¿no? Que está todo el tiempo sucio. Ah, y aquí vemos unas marcas, pareciera que estuviera cortada. Yo creo que es error de fábrica. El overall, está muy bien detallado. Lo vemos también sucio, lo vemos con arrugas. Ah, aquí abajo está roto, pero no tiene muy buen color ni tampoco buena textura. O sea, no pareciera que fueran las rodillas de ella. Está bien, aquí tenemos la otra tiranta. Los bolsillos. Las manos. Sí, hay buen detalle con las manos, debo decir. Aquí la vemos sucia. Pareciera que tuviera una. Vamos con los tenis. Ah, aquí abiertos. Eso está genial. Veámoslos por detrás. Ah, están fabulosos. Revisemos rápidamente articulaciones. Cabeza gira completamente. Abajo. Arriba. Bueno, no tiene mucho rango. Brazos giran completamente. Codo. La mano gira completamente. Muñeca no mucho adelante, ni tampoco mucho atrás. Cintura. Gira toda la cintura. Aquí baja. Aquí sube el torso. Vamos con las piernas. Ay, yo creo que hasta ahí es el rango. Hasta aquí lo tenemos. Rodillas. Rodillas. Y con los pies. Vamos a ver qué tal en flex. Ah, no tiene mucho flex. Punta. Ah, no mucho. Vamos con Newt. Aquí gira cabeza. Ay, aquí parece la del aro. Gira completa. Brazo. Brazo también gira completo. Codo. Toda la mano. Ah, con sonido incluido. Piernas. Apertura. Yo creo que así es el rango. Aquí viene. Y rodillas. Y vamos con el punta flex. Esta atarrodilla. Y vamos con el punta flex. No, tiene mucha punta flex. Gracias por ver el video. Este fue nuestro unboxing de NECA Aliens, rescatando a Newt, set de lujo. Si les gustó el video, por favor, compártanlo para hacer felices a más coleccionistas. No olviden dejarnos algún comentario, darnos ese poderoso like y desde luego suscríbase a nuestro canal.